¡Vuelve, vuelve, Santa Fe! Tú eres para mí la mujer que yo quiero Mi vida es para ti y a tu lado seguro estoy Más y más te quiero amor y contigo siempre estoy Nuestro amor es infinito y los dos por siempre estar Amarte más y más, yo quiero mi amor Contigo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero mi amor Contigo quiero estar por la eternidad ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Tú eres para mí la mujer que yo quiero Mi vida es para ti y a tu lado seguro estoy Más y más te quiero amor y contigo siempre estoy Nuestro amor es infinito y los dos por siempre estar Amarte más y más, yo quiero mi amor Contigo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero mi amor Contigo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero mi amor Contigo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero mi amor Contigo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero estar por la eternidad ¡Suscríbete al canal!